Y ahora muérdete la lengua negra Que te cuelga como si perro fueras Buscando maneras de entrar Oh, 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 las heridas te están limpias Oh, 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 nada que lamer Oh, 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 así que ándate Muérdete la lengua negra que te cuelga Como si perro fueras buscando maneras No busques maneras de entrar No entres más Y solo estás persiguiéndote la cola Y solo estás creándote un problema No quiero más de tu compañía, no más Oh, 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 las heridas te están limpias Oh, 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 nada que lamer Oh, 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 así que ándate ¡Gracias! 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 Muérdete la lengua negra que te cuelga Como si perro fueras buscando maneras No busques maneras de entrar No entres más, 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 más Y muérdete la lengua Muérdete la lengua Muérdete la lengua Muérdete la lengua Muchas gracias Hasta la próxima Chau